...de Java. Seguimos aprendiendo, afianzando más nuestras habilidades en este lenguaje de programación. En el video anterior utilizamos un componente de Swing para la selección de la hora. Voy a mostrar la página web en donde encontramos ese recurso. Por aquí, el Time Picker. Vamos a la página de inicio. Es este selector de hora. Ok. Entonces, vayamos a Eclipse ID. Recordemos que en el video anterior reiniciamos el ID para comprobar, para validar si detecta el nuevo componente que agregamos a la barra de componentes, a la paleta de componentes. Listo. A ver, tan, tan, tan. No sé por qué pasa esto en Eclipse ID. Se desaparecen las cosas. A ver, Time Picker es este. Ahí. Ahí lo arrastramos y lo soltamos. Esperemos a ver qué aparece en pantalla. Es todo este componente. ¿Cómo lo podemos reducir? Ok. No es arrastrar el componente. Ya lo recuerdo. En el video recordemos esto. Recordemos esta parte. En este video de este señor, en alguna parte, en su defecto, así se ve el componente. Ocupa todo este espacio. Pero lo que queremos es que una vez el usuario dé clic en el botón Shop Time, este botón que aparece aquí, aparezca el diálogo. Es básicamente lo que necesitamos. Listo. Entonces, voy a quitar el componente. Creo que ya se removió. Ahí enfrente, ubicamos un... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde quedaron los componentes? Un botón, un J-Bot. Listo. Puede ser así. A ver, a ver. Quiero hacer algo. Quito el botón. A ver. Aquí enfrente colocamos un J-Text Field. ¿Qué pasa? Esto se pone un poquito lento. Y debajo un botón para seleccionar la hora. Este campo no es editable. Es de solo lectura. Al dejar Enable, a ver cuál es la diferencia en apariencia. Enable. Ambos quedan así. No es editable. Cuando queda Enable, el usuario puede seleccionar el texto que aparece ahí dentro. ¿Vale? Cuando es editable, cuando no es editable, el usuario no puede escribir nada ahí. Pero sí es posible seleccionar el contenido. Entonces, voy a arrastrar ahora sí un J-Botón aquí en la parte de abajo. Y el texto de este botón, no, no, aquí no, aquí no, aquí no. Lo borro. Esto está lentísimo. Tengo que verificar qué pasa con esta computadora. A ver. No desaparece el botón. A ver. Clic derecho. Demole, delete. El botón debe quedar debajo del campo de texto. Otra vez. Ahí. Sería otra fila sobre el componente de formulario. Entonces, el nombre de la variable sería btn servicio seleccionar hora. Y el texto será seleccionar hora. Tres puntos suspensivos. Este campo de texto aún no tiene, no tiene un nombre de variable txt hora entrega. Txt servicio hora entrega. El date chooser, el selector de fecha, también le colocaremos un nombre de variable. Escribamos aquí el date, las primeras tres letras de date. A ver. Servicio. Fecha entrega. Práctico, ¿cierto? ¿Qué sigue? Para crear un servicio, ya tenemos la fecha entrega, la descripción, el ID. Abriré otra vez el diagrama. El diagrama. Entonces, tendríamos empleado, cliente ID y dirección. Coloquemos el cliente. Un label que colocaremos aquí, a ver, debajo de este. Ahí está bien. Ok. LBL. ¿Qué pasó con el label? A ver. LBL. Hay que tener un poco de paciencia con este editor. Y no es tanto del rendimiento del computador como tal. Es básicamente Windows Builder. El desempeño no es muy bueno. LBL. Empleado. Colocamos aquí. Servicio. Empleado. Le coloco ese prefijo porque estamos en la sección de creación de servicio. Ok. Entonces. Coloquemosle un texto que diga aquí, empleado. Empleado. Así. Así. Selecciona. Escogemos un componente JCOMBOBOX. Lo ubicamos ahí. Listo. Coloquemosle un nombre de variable. CBX. Servicio. Servicio. Empleado. Otro label. El siguiente label es para señalar. Es para señalar un cliente. Este label no quedó donde queremos. Debajo. Inmediatamente debajo de la etiqueta que tiene el texto empleado. Listo. Entonces. Arrastramos un label. LBL. LBL. Servicio. Cliente. Y enfrente colocamos el texto. El cliente como tal. Para ser seleccionado desde un JCOMBOBOX. Esperamos un segundo. Listo. Se va a llamar CBX. Esto a veces se pone lento. CBX. Servicio. Cliente. Ya está. Al label nos faltó asignarle un texto que diga cliente. Y falta seleccionar la dirección del cliente. Entonces las direcciones se muestran según el cliente seleccionado. Ok. Y label. Y label. Ubicamos ahí debajo. Listo. LBL. LBL, servicio, dirección. El texto será dirección. Un texto que indique qué dirección entrega. Así. Y enfrente arrastramos un J-Combo Box. El diseño de interfaces suele tomar tiempo. Debemos de ser cuidadosos de los elementos que arrastramos en pantalla. Los tipos de componentes para que facilite la selección. Listo. No solamente la selección de datos, sino también el ingreso, la modificación y demás. Entonces aquí decimos Combo Box, CBX, servicio, dirección, entrega. Esta interfaz, digamos que está en la sección de servicios, que es la más externa. Este componente es un panel cuyo layout es de tipo Border Layout. Recordemos que en un video pasado indicamos cómo iba a ser la distribución sobre la pantalla. Y lo que sigue básicamente es la sección en el centro del Border Layout de este panel, el panel servicios. Ahí colocaremos los botones de acción, nuevo, guardar, buscar. También tendremos el botón de editar y el de eliminar. Esa tarea ya la empezaremos a realizar en el siguiente video. Mientras tanto, realizaré un commit aquí en GitHub Desktop. Indicaré construir el resto, digamoslo de esta manera, captura de la hora, cliente, empleado y dirección para crear un servicio. Subimos los cambios al repositorio. Ok. Entonces, vale. ¿Qué hacemos? Dejemos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.